qué tal amigos cómo están espero se encuentren excelentemente bien hoy les traigo estos auriculares de la marca perfect choice pero el modelo sported están muy padres porque son unos auriculares ya gamer digamos lo que tienen es que te van a dar este una conexión bluetooth 5.0 un sonido de alta calidad batería de hasta 5 horas y sin retraso de sonido están muy bien porque en cuestión sonido graves y bajos se escuchan padrísimo más aparte son 5 horas lo que te va a durar para que juegues perfectamente bien y también funcionan como para contestar llamadas o escuchar música porque son touch vamos a abrirlos para conocerlos un poquito más ya aquí tenemos lo que es el producto y miren vienen un estuche muy padre se llama portrait está algo así como futurista y vienen perfectamente bien la cajita el estuche incluye batería incluso entonces cuando tú cargas el estuche este y los auriculares ya no tienen energía se va a cargar también los auriculares gracias al estuche entonces digamos viene con batería el estuche y viene con batería los auriculares aparte viene con conectividad tipo c y la carga la haces en un promedio de dos horas una carga al 100% que te va a durar 5 horas ya sea digamos aquí el proveedor nos dice que son 5 horas jugando yo esté en cuestión de que si son llamadas o que estamos escuchando música considero que tal vez nos dure un poquito más porque no es tanta la el consumo de la energía jugando sí porque pues es este es donde activamos lo que es la potencia de las bocinas al 100% que más viene en la cajita en la cajita simplemente viene un cuadrito en donde encontramos su cable tipo c y también vienen unos respuestos para lo que son las orejeras en dado caso que se lleguen a dañar sirve como de repuesto o también tiene medidas en dado caso de que te lastime pues puedes intercambiarlos su cable tipo c no es de la máxima calidad está muy cortito considero que hubieran puesto uno uno más larguito pero pues funcionan hace hace digamos la función que necesitemos y aparte pues ahorita ya cables tipo c pues tenemos el del celular tenemos el de los controles de los videojuegos ya casi la mayoría es tipo c entonces también nos va a servir ya dentro de lo que es la cajita miren esta es la el auricular voy a sacar los dos para presentárselos recuerden que nuestros vídeos están en 4k precisamente para que puedan apreciar muy bien lo que son los materiales miren qué bien vienen son determinado negro piano pero no no están tan tan brillosos yo creo considero que tiene como ojalá la cámara me lo alcance a captar pero es como negro piano pero como si tuviera como brillitos entonces se ven muy padres muy muy este futuristas es un auricular con el cual también podemos correr podemos hacer ejercicio y no se nos va a caer viene la palabra la palabra bortret y pues es el modelo y recordemos que está este producto es de perfect choice a este producto aquí en méxico ronda sobre los 550 a 700 pesos mexicanos entonces para hacer unas orejeras este unos audífonos digamos inalámbricos ya de 700 pesos pues ya te ofrece algo de calidad no porque de este tipo de productos podemos encontrar hasta de 200 pesos marcas chinas que sinceramente pues si son como desechable pero estos ya vienen muy muy bien miren estas son las digamos almohadillas que tú puedes cambiar ya sea adecuado a tu oído o si necesitas este si se te rompieron pues te viene con prácticamente dos repuestos además es muy buen detalle qué tal qué les parece vienen muy bien armadas y también viene con micrófono para que puedas contestar llamadas ahora aparte son touch y digamos si tú estás escuchando música y presionas aquí un este dos veces es para adelantar tres veces es para atrasar entonces puedes contestar la llamada si te llega una llamada y presionas una vez contestas una llamada y si presiona dos veces este cuelgas la llamada entonces tiene muy buenas funciones siento que tiene las prestaciones y funciones de productos de gama alta de marcas muy conocidas a muy buen precio que les parece qué tal bordre de lo que es la marca perfect choice estos dos puntitos que vemos aquí son los que hacen juego con la cajita para poder este sincronizar o en su caso pues no más cargarlos y viene con un manual muy práctico que me gustó mucho porque miren en el manual viene cargar los auriculares y te dice es cuando la luz roja se apague la carga habrá concluido y si tú dices oye y si quiero cargar el estuche bueno también viene con un apartado para lo que es cargar el estuche y te dice que se carga de dos a dos a dos horas y media y también qué significa las luces indicadoras digamos si nosotros sacamos las orejeras ya una vez que nosotros las hayamos cargado por primera vez unas dos horas que estén al 100% las sacamos y automáticamente estos leds estos que ven aquí miren ahí está prendiendo ahí están parpadeando significa que si parpadean ya están preparados para buscarlos en nuestro equipo de de celular o de cómputo como bluetooth y poderlos sincronizar también viene con este que aquí la cámara no me alcanza a notar porque no traigo ahorita batería con ellos pero es un indicador de 25 50 75 y 100 significa que es un indicador de lo que la cajita este queda de energía digamos que tiene de energía para poder cargar nuestras a nuestros audífonos portrait pues bueno amigos esta es la recomendación de hoy portrait audífonos inalámbricos bluetooth 5.0 hasta 5 horas de juego continuo sin retraso de la marca perfect choice que les parece están muy padres verdad bueno pues espero pronto puedan conseguir unas y disfrutarlas como nosotros saludos y hasta la próxima